Y además de la fascinación y del hecho de que yo aprendiera esas cosas que no están en los libros, aprender a tocar con otros, al lado de otros, ese género que es intransferible sólo a través de la práctica. Digamos, no hay libro que pueda transmitir cómo se debe tocar una música. Los libros, en general, las teorías son un compendio de datos, más vale fríos y técnicos, pero la verdad tocar de una manera en particular un lenguaje sólo se lo aprende viendo cómo otro toca y tocando con el otro, eso es así. Así que estaba yo aprendiendo en la etapa de incorporación de este lenguaje. Me fascinaba el mundo de noche. Y además me ganaba algún peso que era indispensable para no resultar una carga extra a mi viejo. Mi viejo ya jubilado en esa época, imagínense, a los 15, 16 años, yo no tenía cara para pedirle que me diera para los cigarrillos o para salir con la una novia. Entonces, al menos, aún viviendo en casa, viviendo con ellos, aún esta situación laboral me permitía una cierta independencia. Tocar en la economía con las características típicas era maravilloso de esto ocurrir. Pero, desde aquellas épocas, tal vez desde antes, yo siempre tuve una necesidad y era la de entender la vida de otra manera, el mundo, entendamos de otra manera. Y sentí que tenía que estudiar algo que tuviera que ver con eso. Y me decidí por una biología. Una carrera que en ese momento, una disciplina que en ese momento, no estaba tampoco hoy de moda, pero bueno, en aquella época ni siquiera se conocía muy bien. La gente hacía odontología, medicina, veterinaria, qué sé yo, todo lo que tuviera que ver con la salud era eso. Biología.